Yo no tengo licencia para eso Yo quiero ser tu corazón travieso Yo vengo de mi casa para esto Solo sueño con tenerte y amor mío darte besos Yo no tengo licencia para eso Y vengo pa' decirte que te quiero Que me queda aquí esperando que conteste Si tu amor me corresponde que me digas solo eso Yo no tengo licencia para eso Yo quiero ser tu corazón travieso Yo vengo de mi casa para esto Solo sueño con tenerte y amor mío darte besos Yo no tengo licencia para eso Yo vengo pa' decirte que te quiero Que me queda aquí esperando que conteste Si tu amor me corresponde que me digas solo eso Ay no tengo más Yo para entregarte Yo para entregarte Que no tengo licencia para amarte Tengo un corazón grande para darte Y no tengo más Ay no tengo más Yo para entregarte Yo para entregarte Que no tengo licencia para amarte Que no me cansaré por esperarte Yo no tengo licencia para eso 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 Escúchame mujer que por eso yo me confieso Regreso Hoy vengo a enamorarte A regalarte Pa' que tú vengas conmigo Y que te mueras por mis huesos Mi amor sigue creciendo Y ya no me lo creo Cuando yo te veo pasar Mi corazón fuerte bombeo Haces que se pare el mundo entero Con tu contoneo Y tus ojos de gatita Son por lo que yo me muero Yo no tengo licencia para eso Yo no tengo licencia Yo no tengo licencia para eso Yo no tengo licencia para eso Yo quiero ser tu corazón travieso Yo vengo de mi casa para esto Solo sueño con tenerte Y amor mío darte besos Yo no tengo licencia para eso Y vengo pa' decirte que te quiero Que me queda aquí esperando Que conteste si tu amor me corresponde Que me diga solo eso Yo no tengo licencia para eso Yo quiero ser tu corazón travieso Yo vengo de mi casa para esto Solo sueño con tenerte Y amor mío darte besos Yo no tengo licencia para eso Yo vengo pa' decirte que te quiero Que me queda aquí esperando Que conteste si tu amor me corresponde Que me diga solo eso Y yo no tengo licencia para que lo continuote Yo no tengo licencia para eso Yo vengo de mi casa Yo no tengo licencia para que lo destruca Logee que titrima Y yo loexcite Especialismo Y yo meخercial Y yo no tengo licencia para las leyes Yo no tengo licencia para que lo sumes Y yo he suave